mi sangre, bregar con ahínco hasta el último instante por defenderla, donde flamé con dignidad su glorioso tricolor. Distinguidas autoridades que conforman la mesa directiva, compañeros y compañeras docentes, señoritas y jóvenes estudiantes, padres y madres de familia, público en general. Para hablar de nuestro emblema nacional, debemos revestirnos de un altísimo grado de espiritualidad. Hablar de la bandera es sentir el pasado, vivir el presente y forjar el futuro. Es hablar del suelo, identidad, costumbres, religión, idioma, solidaridad y símbolos. No puedo conferenciar sobre la bandera si el patriotismo en el pecho de los ecuatorianos está extinguido. Podremos hablar de la bandera cuando le expresemos el amor y la lealdad, cuando encumbremos sus valores morales, materiales y espirituales. Amor que entraña ciertas virtudes como el sacrificio que debe realizar para mantener en colme su solemnidad e integridad. Pues todos los pueblos, una vez que se constituyeron en patria, buscaron una insignia que los identificara, por los que tenían que luchar si su nombre estaba en riesgo. La bandera es ese referente, es la primera representación que el hombre ecuatoriano toma para identificar al grupo al que pertenece, principalmente en los momentos de conflagración. La bandera es el símbolo patrio que representa los valores que entrañan el patriotismo, son la sinopsis de la grandeza de la patria. Si bien variadas modificaciones ha tenido que sufrir el emblema nacional para llegar a la fijación definitiva de sus colores, pero este es el momento más oportuno para que sus actores directos, esta juventud fervorosa y altiva, se identifique con sus colores que encierra la esencia de la espiritualidad, el cielo, el agua, la tierra y el hombre. Así, el amarillo representa la riqueza que generosamente la naturaleza nos ha dado. Es el esfuerzo y la esperanza de los ecuatorianos y ecuatorianas. Los ríos, las lagunas, el mar, eternos admiradores del cielo infinito, están aquí con nosotros, entregando generosamente la vida. Este azul que nos baña y cobija, que nos llena de fe, valor y esperanza, flamea imponente en nuestra bandera. El rojo representa la sangre derramada por los héroes que nos dieron la libertad. rojo es el corazón que viva contra la injusticia, es el color del acero que funde en el campo del honor y rojo es el fuego que purifica las mezquindades humanas. Hoy, la bandera toma la representación simbólica de la patria como el verdadero valor cívico que lo atribuye no solo en los momentos de conflagración bélica, sino como una expresión más amplia que consagra los valores propios de autenticidad del suelo y su población. He ahí, para que nuestro tricolor sea enarbolado en todas las instituciones públicas, privadas y en los domicilios particulares, en los diferentes medios de transporte, en las residencias diplomáticas y consulares del Ecuador en el extranjero. En fin, en todo lugar donde una ecuatoriana o ecuatoriano, para admirarlo recuerde siempre que nació en esa tierra, la dignidad de nuestros padres, las virtudes humanas y patrióticas por las que nos debemos conducir. Bien lo señalaban muchos pensadores, sin el sacrificio de los hombres generosos no existiría la libertad, pues es compañero inseparable del heroísmo, civismo y patriotismo. El héroe no se improvisa, constituye un fruto maduro, de una conciencia libre, sostenida por la voluntad, nutrida por el amor a la patria, puesta en marcha por la intrepidez. Esta unidad nacional son hermanas gemelas que en unísona intensidad cantan notas de amor a su patria, exaltando sus valores morales, materiales y espirituales. Amor que entraña ciertas virtudes como el sacrificio, probidad y reverencia a su nación y símbolos. Ese espíritu cívico permite que el corazón se inflame de dignidad, que se enarbole de virtudes morales, que desconoce la fatiga cuando tiene que cumplir con su deber. De este espíritu cívico es del que está revestido la juventud de hoy, cuando juran el tricolor nacional, juran su lealdad para con la patria, juran ofrender su vida por defenderlo. Por algo, el insigne poeta manteño don Juan Montalvo refiriéndose a la juventud y a los estudiantes manifestó, desgraciado el pueblo, donde la juventud es humilde con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar el mundo. Pero defender el honor y la dignidad de la bandera no es una misión de una persona, es tarea de todos nosotros, donde impere una férrea unidad nacional, donde el regionalismo no tenga sidero y las ambiciones políticas sucumban frente a la razón. Solo unidos podremos derrocar la ignorancia, la enfermedad, la pobreza, la corrupción y el autoritarismo. Desunidos seremos la burla de América y a los ojos del mundo no seremos dignos de compasión. Señores, señoritas y jóvenes estudiantes, ustedes renacerán las buenas costumbres, las letras y la moral de la patria. Recuerden, los héroes que ofrendan sus vidas en defensa de su tricolor nunca mueren, porque sus almas inmortalizan en la gloria de la patria. Saben que una muerte heroica es eterna. Nosotros, los adultos, trabajemos sin descanso, dejemos de ser un pueblo dependiente y humillado. Demos paso a la ciencia, a la técnica, al desarrollo humano para sacudirnos de la ofrendosa servidumbre a los que nos han sometido las impotencias imperialistas. Por algo señalaba el gran altruista Mahatma Gandhi, el hombre se engrandece exactamente en la medida en que trabaja por el bienestar de los demás hombres, porque no es la materia la que nos atrasa nuestra marcha, es el atraso del espíritu el que nos encadena nuestra propia desgracia y fija tu propio destino. En sí, cuando tengamos enfrente la bandera ecuatoriana, inclinemos reverentes para saludarlo, amarlo y respetarlo. En ella se enclaustra el honor y las energías de la patria. Viva nuestra bandera nacional, vive el Ecuador. Muchísimas gracias. 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 Gracias.